Bienvenido a Story Mode, el segmento en CinePR donde hablamos de videojuegos desde una perspectiva cinéfila. Para celebrar nuestro primer año de Story Mode, este episodio será dedicado a las películas con secuelas en videojuegos. Así que agarra tu popcorn, control y memory card porque Story Mode acaba de comenzar. El clásico de horror y ciencia ficción Alien no está ajeno al mundo de los videojuegos. Hoy la relación se vuelve más estrecha con el survival horror Alien Isolation. Desarrollado por Creative Assembly y publicado por SEGA, su historia ocurre 15 años después de los eventos del filme, lo que la hace cronológica y canónicamente la primera secuela de Alien. Su protagonista es Amanda Ripley, hija de Ellen Ripley, a quien se le da la oportunidad de buscar la recién encontrada grabación que dejó su madre al final de la película. Sin embargo, la nave en la que se encuentra esta grabación fue atacada por un xenomorfo. Y sin saberlo, Amanda se tendrá que enfrentar al extraterrestre, los Synthetics y al peor enemigo de todos, los seres humanos. Nah, más xenomorfos. Honestamente, muchos de los juegos de esta lista se merecen tener un episodio de Story Mode completamente dedicados a ellos. Pero mientras eso ocurre, nos quedamos en la misma franquicia y pasamos a Aliens. Y su secuela en videojuego, el First Person Shooter desarrollado por Gearbox Software y publicado por SEGA, Aliens Colonial Marines. Si Hicks es uno de tus personajes favoritos, este es el juego para ti. Su historia comienza antes de los eventos de Aliens y termina luego de los eventos de Alien 3, haciendo un retcon sobre el personaje de Hicks que en la tercera película, dirigida por David Fincher, es declarado muerto. Pero en el juego explican cómo sobrevivió y fue confundido con otra persona. The Warriors, desarrollado por Rockstar Toronto y publicado por Rockstar Games, lo cual hace sentido porque la película influenció juegos como Grand Theft Auto y Manhunt. Este beat'n'up funciona mayormente como una precuela de la película, explorando el origen de los personajes hasta llegar a los eventos del filme. Mismo que está basado en la novela homónima de Saul Yurik, de 1965. Cabe destacar que varios integrantes del elenco original regresaron para darle voz a sus personajes. The Thing 2002 Este es uno de los juegos por los que creé Historie Mode. The Thing 2002 es la secuela de la película de 1982 The Thing, no confundir con la precuela del 2010 The Thing. El juego fue endosado por John Carpenter, quien tiene un cambio en el mismo. Su protagonista es el Capitán Black, un integrante del equipo de fuerzas especiales estadounidenses enviado para descubrir qué le pasó al equipo de investigación de la Antártida. Este survival horror third-person shooter con un sistema de confianza continúa la historia de manera competente, aunque prefiero el libreto de la miniserie no hecha, Return of the Thing. Mismo que espero discutir en las pel*** series que nunca vimos. Blade Runner 1997 es una aventura point and click que funciona como un sidequel de la película. En otras palabras, este juego no es una adaptación directa, sino una historia original que se desarrolla a la vez de los eventos del primer filme. Y en ocasiones interactúa con éste. Desarrollado en el 2019, el juego cuenta la historia de Ray McCoy, un detective rookie encargado de encontrar a un peligroso grupo de replicants. Lisa Elderstein, mejor conocida por su papel de Lisa Cody en el drama médico House MD, hace la voz de uno de los personajes. Scarface, el mundo es tuyo, es una secuela de la película de Brian De Palma de 1983. ¿Cómo? ¿Y cómo va a ser una secuela si Tony Montana murió? Fácil, cambiando los eventos del filme, ya que esto es un escenario hipotético o como diría el Watcher, un... What if? En el mismo, Montana sobrevive la última escena de la película, y tras estar escondido varios meses, regresa a Miami buscando venganza y restablecer su imperio como el más capo de la droga. Al Pacino no hizo la voz del personaje, pero personalmente escogió a un imitador para que lo sustituyera. Esto es un clon de GTA, pero a diferencia de otros clones, esto hace sentido porque claramente Vice City está influenciada por Scarface. El mundo es tuyo siempre me recuerda al juego cancelado de Dirty Harry, pero eso es conversación para otro día. Ghostbusters The Video Game Si en esta lista hay un juego que se debe considerar canónico, es Ghostbusters The Video Game, ya que el mismo es una adaptación del libreto escrito por Dan Aykroyd y Harold Ramis. Desarrollado en 1991, durante el Día de Acción de Gracias, tú eres el nuevo integrante de los cazafantasmas, y ahora te toca ayudarlos a salvar el mundo. En el juego se revela que la aparición de los fantasmas son el resultado de los planes de Evo Chandor, quien es el antagonista principal del juego, y a quien vimos ser interpretado por Jakey Simmons en Afterlife. También, entre otras cosas, se revela información sobre fantasmas como la mujer de la librería. Fuera de Sigourney Weaver y Rick Moranis, todo el elenco original regresó. The Goonies 2 Desarrollado y publicado por Konami en 1987, The Goonies 2 es la secuela del juego del Famicom, mismo que sigue los eventos del primer filme. En otras palabras, esto es una secuela de la película. El título en japonés es The Goonies 2 The Fratellis Last Tan, ya que en el juego los fratellis se escapan de la prisión y secuestran a seis de los Goonies y a la sirena Annie. Tú controlas a Mike, y tu misión es encontrar a tus amigos y liberarlos. El gameplay está dividido en escenas de acción y escenas de aventura. Las escenas de acción son plataformas 2D a lo Castlevania. Y las escenas de aventura son un point of view estilo point and click que me recuerda por alguna razón a las secciones dentro de la cabaña en Friday the 13th, a pesar de tener más en común con juegos como Déjà Vu y Uninvited. Y con eso terminamos esta primera parte de las secuelas de películas en videojuegos. En la segunda estaremos hablando de James Bond, The Matrix, Back to the Future y más. Así que si te gustó este video, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Y a mí me puedes seguir en Letterboxd como MacDiel Jovat. Si tienes alguna sugerencia para un próximo episodio de History Mode, coméntala en la sección de comentarios. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima.